La Cámara de Comercio Seccional San Gil está socializando ante las comunidades en general la realización de una jornada de capacitación extensa, un diplomado sobre normas internacionales de contabilidad. Así lo explica la coordinadora del certamen. Tenemos inscripciones abiertas para el diplomado en normas internacionales y reportes de información financiera, NIF y FRS. Este diplomado es en convenio con la Universidad Santo Tomás. Para los profesionales del área de contabilidad no solo tiene una importancia especial, sino que a la vez se constituye como la guía más actualizada en el tema de normas, insiste la vocera de la Cámara de Comercio. Este diplomado realmente es un requisito ya necesario. Sabemos que la apertura, la globalización de mercados requiere que la contabilidad de ahora se ajuste a las normas internacionales. Entonces es así que la parte empresarial, todo el sector empresarial es muy importante que empiecen a ajustar la contabilidad a estas normas. Los conferencistas del diplomado están relacionados con el tema por su formación profesional y son destacados hombres de esa ciencia. Estos son los que sobresalen. Vienen los conferencistas del doctor Luis Henry Moya, Jairo Cáceres Machado, tenemos a Rodrigo Saavedra, entre otros conferencistas, porque cada uno se especializa en un tema en especial de las normas. Entonces es un grupo decente realmente con mucha experiencia y con alta calidad como conferencistas. La convocatoria es abierta, previa inscripción, insiste la vocera de la entidad. Se hace la convocatoria a todo el sector empresarial, a los contadores, a los revisores fiscales, a los auditores internos en sí, a todas las personas que están vinculadas en este proceso de la parte financiera y contable de las empresas. Según el cronograma previsto, las clases inician este sábado 21 de marzo en el Auditorio Luis Rivero de la Cámara de Comercio. Según las orientaciones de la entidad, los afiliados a la Cámara tienen descuentos especiales por la realización del diplomado. Entre los temas a exponer sobresalen contabilidad básica, contabilidad intermedia, contabilidad superior y contabilidad especial. Gracias por ver el video.